Isabel Reynoso, del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Isabel, buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, queriendo saber algunos detalles más de esta autorización que va a regir, o no sé si ya está regiendo, para las farmacias de la Ciudad de La Plata. Sí, en realidad esto es un camino que venimos transitando hace tres años para todas las farmacias de la Provincia de Buenos Aires y pudimos, por primera vez esta semana, lograr dispensar cannabis medicinal en una farmacia de Bahía Blanca. Esto es un proceso bastante tedioso que tienen que hacer los pacientes que tienen epilepsia refractaria porque no se produce en el país y nosotros logramos a través de un apoderamiento del papá de un chiquito de Bahía Blanca a una farmacéutica de una farmacia que está situada en Bahía Blanca y pudimos lograr la importación del producto a través del canal legal de comercialización. O sea, sacado de la aduana por una droguería habilitada, distribuido hasta la localidad de Bahía Blanca por una droguería que mantiene la conservación del medicamento y dispensado en una farmacia habilitada. Esto lo estamos haciendo en el marco de la normativa legal que tiene ANMAT. ANMAT es un régimen de acceso a medicamentos que se llama RAEN, no registrados y cumpliendo todas las disposiciones legales de ANMAT. O sea, quien necesite de esto lo va a poder obtener, pero lo que usted me cuenta, por los detalles que usted me está contando, es muy estricto, es muy estricto todo el proceso para que eso esté en la farmacia. Supongo que también va a ser muy estricto el tema de los permisos que se necesitan como para poder obtener esa medicación. No sé qué tipo de documentación le van a pedir a la gente que lo vaya a comprar. Sí, la documentación está toda reglamentada en una disposición de ANMAT, por supuesto con receta médica. El ANMAT tiene que aprobar toda la documentación primero y una vez que aprueba la Autoridad Sanitaria Nacional la importación del producto, ahí el farmacéutico lo que hace es contactar a una droguería integral que hace este tipo de trámites, porque bueno, antes lo hacían los pacientes y la verdad que teníamos cantidad de pacientes que venían a nuestras farmacias de barrio planteando que era imposible poder acceder al cannabis. Y como dije anteriormente, esto es solamente para epilepsia refractaria, mientras tanto en nuestro país no se, digamos, apruebe ningún registro de medicamentos, se tiene que hacer por el régimen que establece la Autoridad Sanitaria Nacional para importar el producto. Nosotros la verdad que estamos muy contentos porque le hemos sacado un peso al paciente de encima y lo que buscamos las farmacias y los farmacéuticos en primer lugar es que no se genere un mercado paralelo, un mercado negro como se está generando en nuestro país donde frente a la desesperación de los pacientes lo que hacen es comprar cannabis pensando que es cannabis y lo único que tiene ese frasquito es aceite de oliva. Nosotros somos profesionales de la salud y estamos trabajando hace tres años, no hace poco tiempo y hemos logrado esto y vamos a seguir avanzando para que se favorezca el acceso al medicamento de estos pacientes que están absolutamente identificados con todo lo que corresponde legalmente pero que no se le dé la oportunidad porque epilepsia refractaria significa que no respondieron a otros tratamientos convencionales y me parece que los papás tienen el derecho y los niños también tienen el derecho de probar un medicamento alternativo como para curar o paliar, porque no es la cura sino paliar esta terrible enfermedad y nosotros estamos convencidos, los farmacéuticos son los únicos profesionales universitarios que se formaron, se capacitaron, nosotros hicimos varias capacitaciones en estos años junto con la Universidad Nacional de La Plata para que los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires y también lo vamos a extender al resto del país lo hagan a conciencia. También quiero aclarar que la farmacéutica que trajo por primera vez no le cobró un solo peso al paciente, le hizo todo esto en forma gratuita simplemente para aliviarle la angustia y el escollo que tienen los pacientes para poder acceder a este tipo de medicamentos. Muy bien, Isabel, gracias por su tiempo.